La jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que la próxima semana instalará un comité científico para resolver de manera pronta y expedita el problema de la reconstrucción, una vez que llegue a la administración local el próximo 5 de diciembre. El comité estará encabezado por Nora Carrión, del Instituto de Geotecnia y Estructuras de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialistas del Instituto Politécnico Nacional. Adelantó que habrá una reunión la próxima semana para confirmar dicho comité, porque se necesita combinar diversas áreas del conocimiento, tanto de la composición de suelos como el tema de la situación de cada una de las viviendas y su ubicación en zonas de riesgo. También se convocará la Facultad de Ingeniería de la UNAM, de tal manera que especialistas en estos temas puedan trabajar en la reconstrucción con una metodología y técnica que ayuden a atender a los damnificados en el menor tiempo posible. Durante un recorrido que realizó por las zonas afectadas de la delegación Iztapalapa, Shane Bampardo explicó que con el apoyo del comité se definirán los proyectos que se tienen que realizar para la reconstrucción, mismos que deben acompañarse del censo que se realizará, para determinar el tamaño y la solución del problema. Notimex